La verdad es que una alegría inmensa. Pensábamos en tener un buen resultado, pero bueno, teníamos que esperar Ventana, e hicimos una muy buena elección en Ventana. La gente reconoció todo lo que se ha hecho en ocho años, por lo menos. Me parece loable de la gente de Sierra, y bueno, y las demás. Obviamente que Torquín es el puntapié inicial para este triunfo, ¿no? Porque creo que en una sola mesa se perdió, y se ganaron en todas. Bueno, así que bueno, más que feliz por la gente, ¿no? Así que más que feliz por la gente de Torquín, que decidió que Sergio Bordoni siga siendo intendente del distrito. Igual que la gente de Saldunga, Villa, que son la gente que nos apoyaron masivamente, porque hemos ganado en esas tres localidades. Así que bueno, contento. Y bueno, ahora trabajar con mucho más responsabilidad que las que teníamos todavía, porque esto, a ver, ya tener un tercer mandato te implica mucho más responsabilidad, ¿no? Porque 12 años en una gestión, obviamente que uno no cambia, porque por 8 años. Sino que 12 años se da un espaldarazo más de la gente, pero una responsabilidad mayor. Porque tengo que lograr que el distrito siga creciendo como viene creciendo hasta ahora. ¿Qué lectura haces del triunfo en sí, en líneas generales? El trabajo. Acá no hay otra cosa a eso. Acá se trabaja de la noche a la mañana con el gabinete que tengo, se labura, se piensa en la gente. Fuimos criticados porque entregábamos cosas y son planes que vienen de la nación. Y la gente necesita, porque realmente, con una economía como tenemos, la gente no puede acceder a una heladera, a un termotanque, a una salamandra. Y son cosas esenciales hoy por hoy. No es un televisor que le estamos dando. No, no. Le estamos dando cosas esenciales para que puedan higienizarse, para que tengan desfaccionado, para que mantengan sus alimentos en forma y bien. Así que yo creo que por ahí pasa la cosa. Yo creo que hay que laburar, no subestimar a la gente, porque me parece eso. Yo creo que se subestimó al vecino, se dijo que había que enseñarle a pescar, más que otra cosa. Y yo digo que en esta situación económica el Estado tiene que estar presente. Y no es para... Lo hacemos en campaña electoral. Lo hacemos el año anterior, lo habíamos hecho y nadie levantó la voz. Bueno, nos eligió de vuelta. ¿Por algo será que nos eligen? Yo digo eso. Por algo nos eligen, por algo confían en este gabinete, en este intendente. Y no sé qué irá a pasar a nivel nacional. Kicillof ya sé que va a ser gobernador. Tengo entendido que viene con un buen porcentaje Sergio Massa. Viene primero. Veremos qué pasa. Si hay balotaje, Massa es el presidente. Y Torquín, al ser distrito, ganador, junto a Axel Kicillof y Sergio Massa, si Dios quiere decir presidente, yo creo que vamos a tener cuatro años espectaculares. ¿Cómo te imaginás el escenario del Consejo Liberante? Porque, bueno, renovaban tres bancas y recuperan esas tres bancas. Vamos a tener la mayoría. Nos vamos a quedar con la presidencia del Consejo Liberante, sin ninguna duda. Depende de nosotros, ponernos de acuerdo con los muchachos del frente de todos. Y esto es así. Esta es la democracia que tanto se habla y que hay que respetar. Respetamos las instituciones. En la inaugural se decidirá quién va a ser el presidente del Consejo Liberante. Y hemos recuperado, después de tener un solo concejal, como me pasó después de irme de junto, otra vez a recuperar la mayoría en el Consejo Liberante. Y eso se hace con trabajo, no se hace con mentiras, no se hace con decirle a la gente cosas lindas que quieran escuchar. Se hace con trabajo, se hace con responsabilidad y otra vez volvemos a tener la mayoría porque somos una fuerza seria, una fuerza que nos comprometemos con la gente. No estamos en las redes sociales continuamente, no mandamos los pedidos de informe primero a las redes sociales y después van al Ejecutivo. Y eso es lo que la gente evalúa, no quiere más pelea allá. La gente no quiere más pelea. Entonces queremos ver eso, ¿entendés? Esto es la democracia que nos da revancha siempre. Perdimos en el 21 y hoy nos dio la revancha de recuperarnos y eso es lo que valoro, que la gente reconoce el esfuerzo, el trabajo y bueno, por eso ganamos. Ahora estos gestos, ¿no? De que venga, en este caso, bueno, Federico con todo el intendente de su lista a saludar, digo, más allá de lo que suele pasar... Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, es lo que uno está esperando, ¿cómo decir? Lo que uno está esperando, exactamente. Y eso es lo bueno de la democracia, ¿no? Esto no es un Boca River, ¿entendés? Un automotor unión. Esto es democracia y, como decimos, estamos 40 años, una democracia joven todavía, porque tuvimos muchos procesos, golpes que nos han sacado de ritmo. Bueno, tenemos que crecer todavía. Nos falta muchísimo para crecer y bueno, y contento de que sigamos en democracia. Bueno, más allá de la pasión que hubo marcado recién, digo, es esto, ¿no? El tema del diálogo. Uno entiende en época de campaña, alguna que otra chicana, acusaciones, digo, pero a partir del 10 de diciembre, esto de entender que siempre por delante está el vecino, ¿no? Y sí, no hay otra. Yo nunca lo dejé de entender eso, ¿eh? A mí me tocó perder en el 2011 cuando fui candidato a intendente y no lo dejé de entender. Seguí trabajando, llegamos en el 2015 a ser intendente. Bueno, y hoy nos vuelve a elegir la gente. Es la realidad. Así que yo nunca dejé de entenderlo. Y eso se construye con unidad. Sergio Massa está pidiendo una unidad y si le toca ser presidente va a ser una presidencia de unidad, ¿no? Unidad nacional. Y eso es lo que está diciendo Sergio Massa si llega a ser presidente. Así que, más que eso no te puedo decir, porque realmente en una Argentina dividida, como se llegó a esta elección, hoy tener un presidente que puede llegar a ser presidente como Sergio Massa y pensar que su gabinete puede estar conformado con distintos funcionarios de distintos colores políticos, me parece que eso agranda lo que es la democracia.